Regresamos a San Francisco de Macorís para arrancar este bloque justamente por la investigación de la desaparición de Emily. Un caso que nos provoca ahora atención sobre la madre de Marlon Martínez, quien fuera su expareja. A ella la hemos visto hablar de manera muy específica. Primero con casi lágrimas reclamando a Emily que regresara. Y ahora entonces cuando las autoridades han hecho allanamientos en su casa que comprometen su actividad, que comprometen su responsabilidad penal, pues vuelve a hablar. Ella dice que no ha ocultado nada, que solo ha hecho el rol de madre para su hijo Marlon. Ya hay muchas informaciones confirmadas por parte de las autoridades que dan un perfil no favorable sobre ella. Quiero compartir lo que ha dicho este día. Miren ustedes. La situación que ustedes están viviendo, ¿qué nos puede decir tú? Una situación muy difícil, que yo quisiera que los medios la respetaran un poco, porque es algo muy tedioso para nosotros. ¿En cuanto a las acusaciones, qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir la acusación? El Ministerio Público. Dice que usted es como cómics en el hecho. No, mamá, se ha tuvo como una madre. ¿Qué tiene que decir? No, no soy cómics. Mi doña, por el entorno de los allanamientos que le han hecho al apartamento en su casa. Yo he puesto a mi hijo a la orden del Ministerio Público, o que el Ministerio Público investigue lo que tenga que investigar a la hora que la tenga que investigar. ¿En los videos, señora? ¿En los videos? ¿Tiene que decirnos sobre los videos? ¿El deber? ¿Qué es lo que se siente en este momento? Muy mal. Muy mal. ¿Cómo era su relación con la madre? Pero usted retiró... ¿Usted retiró el deber desde el apartamento donde dice en seguridad que usted le chequeó su video y todo eso? No, no, no. ¿No se dice que usted retiró eso? No es cierto. No es cierto. Es un momento muy difícil en el que los medios no deberían estarle preguntando porque ella está apurada. Está apurada y no digo yo que no esté apurada.